Un cálido día de junio, una chica discreta estaba descansando en un banco del parque. Al otro lado de la calle había una zona de casas de campo caras y el turista definitivamente no pertenecía a los que vivían en casas tan ricas. Al parecer no tenía más de 30 años. Su apariencia hablaba de que vivía pobre pero se cuidaba lo mejor que podía. Parecía sencilla pero elegante con un vestido fino y barato que ya estaba cubierto de carretes. Claramente llevaba sandalias usadas durante más de un año y su cabello estaba recogido en un modesto moño. Una mirada triste dejó claro que su vida no era todo azúcar. El sol brillaba agradablemente y las puertas estaban abiertas, por lo que la pobre muchacha podía contemplar la vida despreocupada de los ricos. La atención de la desafortunada niña fue atraída por una niña que estaba cavando en el arenero cerca de su casa y era todo lo contrario a ella. La niña, de unos cuatro años, estaba vestida con ropa pulcra. Se notó que sus padres no gastaron dinero en artículos de marca que quedaron manchados en la arena. La niña estaba a cargo de una niñera que, a primera vista, parecía una persona frívola. No prestó atención a lo que hacía su pupila y hablaba con entusiasmo por teléfono, volviendo ocasionalmente la cabeza hacia el bebé. La niña notó un pequeño gatito cerca de la cerca. Por supuesto, el animal atrajo la atención del niño curioso. Lanzando la pala y el cubo a un lado, el inquieto corrió hacia él pero saltó por el costado de la caja de arena. No lo consiguió y el silencio y la calma del día de verano fueron perturbados por un llanto amargo. Ella permaneció sentada en el lugar de la caída, frotándose las rodillas magulladas y secándose las lágrimas. La niñera, entusiasmada por la discusión de nuevos chismes, no prestó atención al hecho de que su pupila no estaba en el arenero y que toda la calle escuchaba los amargos lamentos de la pequeña. Nadie le prestó atención y nadie tenía prisa por ayudar al desafortunado niño. Sólo una modesta mendiga que observó la imagen completa desde el principio decidió mostrar simpatía. Pero ella no sabía cómo ayudar. La niña no tenía hijos y no sabía cómo comportarse, especialmente con un niño que estaba histérico. El niño empezó a gritar cada vez más. La salvadora rápidamente recogió dientes de león del césped y, mientras corría hacia la niña, tejió una corona de flores. Ella se compadeció sinceramente del niño y la llamó, hola. Mira lo que tengo, un bebé. Por un momento, me distraje del dolor y miré el regalo que el extraño me tendía. Qué hermoso, dijo con lágrimas de nostalgia. Acercándose a la niña, le dijo, toma esto y no llores. Eres tan hermosa. Gracias, respondió el bebé y tomó la corona. La niñera no prestó atención a esta escena por un segundo. Interrumpió su conversación telefónica. La vida. Tenía una amante feliz y rica que le pagó generosamente para que cuidara su hija. No se requería un informe de trabajo. La niña estaba viva y, gracias a Dios, no estaba descontente con todo. No estaba polvorienta. El trabajo era una alegría para ella. Pero la niña era una verdadera bestia mimada con tenía un carácter exigente. Por lo tanto, la niñera no podía soportarla y sólo tenía problemas. El bebé curioso a menudo se metía en las ataduras. La cerca se subía debido a las calles. Luego se trepaba al árbol y no podía bajar. En silencio, la madre de la niña siempre tenía una cara seria. Dama distraída de la computadora, su mirada se posó primero en el rostro manchado de lágrimas, que en ese momento se transformó en una sonrisa. Luego se deslizó sobre las abrasiones en las piernas y finalmente se detuvo en el arreglo floral. Era lindo en alguna parte, le preguntó a la madre, levantándose de la mesa. Sí, digo, lo dio la tía de la calle. La mujer tomó la corona en sus manos y su expresión instantáneamente pasó de ser bondadosa a enojada. Milán, ¿qué pasa? ¿Dónde miró Xiusa, tu niñera? Preguntó la madre, agitando la corona frente a la cara del bebé. Es posible que tengas una reacción alérgica al polen. No puede ser tan descuidado. Ahora, tíralo con una cerca. La hija, que no entendía nada, estaba a punto de volver a romper a llorar. Logró notar el nudo inusual con el que estaba tejida la corona. La madre de Mila bajó inmediatamente al patio con la esperanza de encontrar a la niñera. Se quedó congelada en la puerta y parecía que iba a incinerar a la niña con sus ojos. La niña continuó la conversación con su amiga Xiusa. Rápido, ven aquí, gritó la anfitriona. Sí, Elisabeta Ivanovna, respondió la niñera, que no entendía nada. Díganme, ¿quién se acercó a mi hijo? ¿Qué otros regalos me dan los extraños? No vi nada inusual, justificó Xiusa. Ya guardo silencio sobre el hecho de que Milania tiene las piernas rotas. ¿Pero por qué no sigues a quién se comunica con mi hija? ¿Hacia dónde miras? Xiusa nunca había visto a Elisabeta Ivanovna tan furiosa. Ella no entendió nada. ¿Qué pudo haber pasado que la hizo temblar de miedo? Xiusa comenzó a recordar nerviosamente lo que sucedió hoy en la caminata. Sabes, parece que me acordé de una especie de niñera, comenzó a hablar. La chica pobremente vestida hoy daba vueltas por la casa y seguía tensa por la impaciencia de una mujer. Como si en un par de minutos se acercara a Milán, esto estaba sucediendo y ella tejió esta corona, dijo Xiusa. Como un trabalenguas. Xiusa, como si ella y la corona le hubieran dado a Elisabeta Ivanovna, su rostro cambió. Se calmó un poco, pero se notaba que todavía estaba nerviosa. ¿Qué clase de chica es? Descríbemela, dijo la anfitriona en un tono más tranquilo. Bueno, una mujer tan joven, de treinta años, tal vez menos. Rubia con vestidos baratos y flores. Delgada. Vestida muy modestamente. Entiendo cómo terminó en nuestra zona, comenzó a describir Xiusa. Entonces, ¿todavía te acuerdas? Preguntó nerviosamente la anfitriona. Necesito todos los detalles. No puedo decir nada más, respondió Xiusa. Isabel Ivanovna guardó silencio. Su rostro adquirió una expresión pensativa. En sus manos jugueteaba con el dobladillo de su vestido, algo que sólo hacía en momentos de ansiedad. La niñera la miraba con interés y no entendía que podía perturbar tanto a la anfitriona, que siempre se había mostrado firme e inquebrantable. Dije, Elizabeth comenzó a llorar. Necesito encontrar a esta mendiga con una corona. Donde quieras, busca allí. Al menos desde debajo de la tierra, una pobre desconocida dio lo que pudo para complacer a una niña. Siempre estaba triste por regresar. El apartamento siguió igual incluso después de la muerte de su madre, ya que no había dinero para las reparaciones. Así que todo quedó como estaba. Su presencia le recordó el nombre de Vika. Vivía modestamente y era una chica amable y comprensiva que siempre se apresuraba a ayudar a los débiles y a los indigentes, aunque ella misma necesitaba ayuda en la misma medida. No tenía suficiente dinero para mantenerse, pero también acogió a una mujer sin hogar que había perdido la memoria. Vika trabajaba como lavaplatos en un jardín de infantes. Hace tres años, al regresar del trabajo, vio a una mujer errante. La mujer no tenía ninguna herida, pero su mirada parecía perdida, como si no entendiera lo que sucedía a su alrededor. Estaba bien vestida, pero su ropa estaba sucia y rota en algunos lugares. Vika se ofreció a ayudarla y quiso llevarla a casa o llamar a sus familiares, pero resultó que era una extraña. Vika ni siquiera sabía nada de ella. No recordaba ningún documento y estaba claro que había estado loca durante años. Se movía como si estuviera borracha, tambaleándose y tropezando. Ella no habló en absoluto, sólo emitió sonidos confusos. Exteriormente, parecía una dama que alguna vez tuvo éxito. Era incomprensible lo que le pudo haber pasado. Su dolencia era curable, pero la terapia requería dinero, que ella no tenía. Vika vivía al día antes de conocer al paciente. Y ahora el gasto había aumentado aún más. Vivía cerca del cinturón forestal, por lo que a menudo usaba los dones de la naturaleza, recogiendo hierbas, setas y vallas para ayudarse a sobrevivir. No podía contar con la ayuda de su padre, ya que su madre había muerto a causa de una enfermedad hacía unos años. El chico con el que estaba no poseía la misma belleza espiritual que ella. Estaba esclavizado por el culto al dinero y no estaba satisfecho con su modesta vida familiar. El joven soñaba con hacerse rico y dejar atrás su situación actual. Cuando Vika trajo a casa a la mujer sin hogar que había perdido la memoria, se puso furioso. La compasión y la ayuda a los demás le eran ajenas. Criticaba a Vika a diario y le reprochaba que se involucrara con el invitado. Él creía que debía entregarla a un refugio y que ya no tenía nada más que hacer. Jure pensó que no había nada que pudiera ayudar a la desafortunada mujer y la llamó cadáver ambulante. Vika no estaba de acuerdo con él y creía que era posible ayudar al extraño durante el tiempo que viviera con ellos. Para Vika, todo lo que recordaba de su vida pasada era desafortunado. A Vika le encantaba mirarla y le traía flores especialmente. La niña pensó que esta actividad ayudaría a la mujer a recordar quién era en el pasado. Involuntariamente, la propia Vika aprendió de ella a tejer nudos con tallos delgados. El desconocido también se enamoró de esta actividad y la realizó de forma automática. Resultó que le tejió un nudo inusual a Milania. El padre de Milania, Serga Vitalievich, era un banquero serio que estaba a menudo en el trabajo y no ahondaba en los asuntos familiares. Pero ni siquiera se imaginaba la situación de la corona. Los negocios y las transacciones comerciales eran su principal prioridad, pero su esposa Elisabetta Ivanovna no podía olvidar el momento en que se interesaron por lo que estaba sucediendo por una razón. El extraño había provocado tal reacción en la anfitriona Xenia, quien ahora tenía la fuerte intención de encontrar a la mendiga que le había regalado la corona y llevarla a la casa. Estaba segura de que Elisabetta Ivanovna se lo agradecería con una buena bonificación. Además, no tenía otra opción ya que había visto a ese mismo extraño en la ciudad. Vika y su prometido salían de la tienda cuando los ojos de Xenia se iluminaron al ver a la chica buscada acompañada de un viejo conocido, Jure. Xuse y Jure habían estudiado juntos en la misma escuela e incluso compartían la pasión por la riqueza. Soñaban con algún día vivir lujosamente y gastar millones en sus deseos. Mientras tanto, la niñera corría detrás de la pareja, pensando en cómo llamar la atención. Intencionalmente los alcanzó y tropezó, cayendo directamente sobre la espalda de Viki. —¡Oh, por favor, perdóname, soy tan torpe! —chirrió Xuse, derribando a la pobre niña. Cuando Jure levantó a Vika y miró a Xenia, sus ojos se abrieron como platos. —¡Oh, hola Xenia! —dijo. —¡Hola, discúlpeme una vez más! —fingió Xenia sonriendo a la niñera. —¡Sí, está bien! —¡Todo está bien! —dijo Vika, desviando la atención de la mendiga a Jure. Xiusa presentó al chico como un viejo amigo y todos recordaron aventuras pasadas. Sin embargo, Xiusa sólo estaba interesada en los estudios y el trabajo de Jure. Vika inmediatamente se volvió hacia Jure, su novia, y le preguntó dónde había estudiado y trabajado. Ella lo reconoció como un viejo amigo. —Parece que he olvidado que nos quedamos sin pan —dijo Vika. —Esperaré para no tener que cargar los paquetes. Rápidamente regresó a la tienda. Jure decidió específicamente enviarla a hablar cara a cara con un viejo conocido. Sabía que todavía había cola en la tienda y que su novia no regresaría pronto. Quería saber cómo había organizado Xiusa ese interrogatorio. —¡Vamos, zorro! —inmediatamente se puso manos a la obra. —¿Qué te interesó tanto, mi novia? —Me pregunto cómo vive mi ex amigo y cómo una persona tan discreta intentó atraerlo de regreso —respondió Xiusa. —Sí, no me digas. Veo lo maravilloso que se ve todo en tu vida. Se nota y algo me dice que yo también mejoraré pronto. Xiusa fue tomada por sorpresa y no tuvo tiempo de inventar excusas, así que le contó todo su plan a Jure. Ella compartió la historia de su encuentro con Vika y la describió como una chica sin problemas que había traído a un huésped enfermo a la casa, complicando notablemente la vida de la pareja. Acordaron compartir la recompensa que recibiría Xiusa por llevar a Vika a Elisabeta Ivanovna. La niñera se apresuró a compartir con la anfitrión a la buena noticia de que habían encontrado al mendigo, mientras Jure permanecía perdida en sus pensamientos. —¿Por qué una mujer rica y rica como Elisabeta Ivanovna necesitaba a su desafortunada prometida? —exclamó Isabel Ivanovna. —La encontré en casa. Ayer tenía una billetera. Así empezó Xiusa. Esta chica, Vika, vive no lejos de su novio. No tiene dinero y trabaja en una guardería. Hace tres años acogió a una mujer sin hogar con pérdida de memoria. Aquí está ella, estirándonos a los tres. Cuando Elisabeta Ivanovna se enteró del huésped enfermo, las pupilas de sus ojos se abrieron como platos y su rostro se estiró en una mueca terrible. Ella se tensó pero trató de no demostrarlo. Xiusa notó este cambio de todos modos, pero decidió que Elisabeta Ivanovna estaba tan retorcida debido a su aversión a la pobreza. —¿Quién te enseñó a tirar coronas? Elisabeta movió nerviosamente la pierna y preguntó. —Así que esto es lo que nos enseñaron los pacientes, ella no sabe nada más que recoger coronas antes del ramo. Ella no recuerda nada y ni siquiera habla después de esta frase. Xaveta Ivanovna apenas dijo, recibirás tu recompensa cuando Jure me lleve a su casa. —Y, por supuesto, nadie debería saberlo. Elisabeta Ivanovna miró a Xiusa con aire intimidatorio. —¿Me entendiste? —Por supuesto, lo arreglaré todo. Cuando supo de ella, su rostro cambió notablemente. Ahora Elisabeta Ivanovna sabía que la mujer que había perdido la memoria está viva y vive muy cerca de su casa. Ella no podía dejarlo así. Una recompensa por el silencio para que la información del perdido Jure no llegara al banquero llevó a Elisabeta a su apartamento mientras Vicky no estaba en casa. Cuando la anfitriona vio a la mujer, se llevó las manos a los ojos. Apareció la furia. Era ella. Fue Elena quien dijo Jure, entumecida por el horror de Elisabet. —Tú, Xenia, consigue tu dinero. Te los traduciré hoy, el tipo estaba en el séptimo cielo de felicidad. No le importaba en absoluto qué tipo de historia sucediera entre la rica Isabel y un inquilino medio muerto con una corona en la ventana. Mentalmente ya estaba comprando un billete a un país cálido y empacando cosas con la esperanza de no volver a ver a nadie nunca más. Esta casa no le molestaba, Vicka. Lisa miró a una vieja conocida que había perdido la memoria y se quedó inmóvil. La mujer de la ventana también se quedó paralizada y miró. En la habitación reinaba un silencio sepulcral, sin apartar la vista de los invitados. Cada uno estaba pensando en algo propio. Alguien alegre y alguien triste hace muchos años. Elena y Elisabet eran mejores amigas. Se criaron en un orfanato y vivían en la misma habitación. La infancia de las niñas no se puede llamar feliz, pero se dieron alegría unas a otras. Compartieron tanto la felicidad como la tristeza. Compartieron muchos secretos y sueños de un futuro maravilloso. Se imaginaron cómo crecerían y formarían sus grandes familias. Sin duda, sus maridos serían amigos y nunca se separarían. Sus hijos también se convertirían en mejores amigos y las niñas tendrían los mismos perros. Nadie en el orfanato entendía cómo estos dos podían encontrar un lenguaje común. Las novias eran completamente opuestas entre sí. La pequeña Lenochka era una persona romántica que adoraba las flores y coleccionaba deliciosos ramos con los que decoraba las paredes del orfanato. Las niñeras la amaban y ella era una de sus favoritas. Mientras caminaban, la niña les regaló un hermoso ramo de flores que crecían en el territorio. Ella ayudó a todos y defendió a los más pequeños. Lena era amiga de todos los chicos y no tenía enemigos. Pero lo más parecido a un enemigo era Lisa, su compañera de cuarto. Elizabeth no era tan dulce como su amiga. Los educadores profetizaron a Lena un gran futuro, que lograría con su carácter duro. A diferencia de Lena, a nadie le agradaba Ted. Los alumnos del refugio intentaron evitarla y los profesores de la niñera advirtieron a los demás que no interactuaran con ella. Ella siempre consiguió lo que quería y estaba dispuesta a pasar por encima de los demás para lograr sus objetivos. No tenía sentido participar en disputas o competencias con Nonat porque ella siempre ganaba, insistiendo firmemente en ser la única chica. Lena no hizo nada malo, pero no le agradaba a Annette. A medida que las niñas crecieron, llegó el momento de abandonar los muros del orfanato. No se olvidaron el uno del otro y, después de graduarse, vivieron y trabajaron juntos. Ambas consiguieron el mismo trabajo como camareras en una cafetería. Annette insistió en que los pusieran en el mismo turno. Sin embargo, Ted fue despedida rápidamente debido a las frecuentes quejas de los clientes del novio. Tampoco pudo encontrar otro trabajo porque no todos los hombres podían soportar su carácter de hierro. Lena, por otro lado, se mantuvo amable y dulce. Parecía que estaba bajo la influencia de una estrella de la suerte. Ella constantemente tenía un trabajo a tiempo parcial y los chicos corrían tras ella. En el trabajo, la ascendieron después de sólo dos meses. Con el tiempo, Ted quedó sumida en una envidia asfixiante por su amiga. No entendía por qué Lena tenía tanta suerte mientras ella siempre estaba al margen. Un día, Lena conoció a un banquero que se enamoró de ella. Él la cortejó durante mucho tiempo y ella intentó quitarle al novio de Lena. Sin embargo, ella no logró despertar su interés. Entonces, trató de poner a Lena en su contra diciéndole cosas desagradables. Pero a pesar de los esfuerzos de Ted, el empresario finalmente se ganó el favor de Lena y se casaron. Poco después, Lena quedó embarazada y tenían una casa hermosa y costosa llena de ropa y decoraciones lujosas. Lisa ardía de envidia y odiaba a Lena, culpándola de todos sus fracasos. Así, se formó un abismo en el estatus social entre los dos mejores amigos. Lisa incluso quería matar a Lena. A Elizabeth se le ocurrió un plan terrible, sabiendo que Lena nunca dejaría a su amiga en problemas. Lisa consiguió un trabajo como empleada doméstica en su casa e inicialmente intentó seducir al marido de Lena para separar su familia. Sin embargo, el hombre resultó ser fiel y no le prestó atención a Aguil. Incluso amenazó con despedirla si no dejaba de hacer sus extrañas travesuras. Esto sólo enfureció aún más a Aguil. Lena dio a luz a una hija y las niñas ya tenían un año. Al ver la imagen de la feliz vida familiar de Lena, Ted finalmente descubrió cómo deshacerse de su rival. Encontró un medicamento en el mercado negro con el que planeaba envenenar a Lena. Ted invitó a Lena a la naturaleza y le dio jugo envenenado, con la esperanza de que su amiga se enfermara y perdiera el conocimiento. Lisa decidió aprovechar la situación. Que el hecho estaba hecho y regresó tranquilamente a casa, dejando a su amiga en el bosque a su suerte. Aguilet Alep recobró el sentido, no entendía nada, no estaba en ninguna parte y no entendía cuando Alep regresó a la casa. Rápidamente escribió una nota en nombre de Lena, que decía que había encontrado un amante más rico y que se irían con él para siempre a Europa. Serga no creía que la querida y amable Lenochka pudiera hacerle esto, y más aún dejar a su pequeña hija. Esto no cabía en su cabeza. Lisa confirmó que su esposa lo engañaba desde hacía mucho tiempo. Ella le inspiró a Serga que estaba tratando de convencer a Ted. Se aseguró de que Serga, afligido por el dolor, finalmente le prestara atención. Ella le mostró simpatía, literalmente colgada de su cuello. Serga cantó cuando su esposa se fue, así que entre él y Alep surgió la primera intimidad. La muchacha calmó al hombre, lotó a ella y lo sedujo. Ella pudo lograrla. Lisa reemplazó a la esposa de Serga, y la madre de la niña se quedó a vivir en una casa con una mini función de sirvienta para el papel de anfitriona. Elizabeth Ivanovna interrumpió los recuerdos de una mujer rica. Yure, todo está bien para ti, se puso muy pálida. Dije que transferiría el dinero. Lisa respondió como si no hubieran escuchado lo que Yure le decía. Entendí, entendí. Yure miró atentamente a la mujer, a las ventanas. Su rostro adquirió una expresión inusual, sus ojos se aclararon, una chispa de rabia se encendió en ellos. Ana se acercó lentamente a Elizabeth Ivanovna. Yure se sintió incómodo, comprendió que algo extraño estaba sucediendo. El paciente reconoció claramente al huésped. De repente gritaste Lena y tiraste el ramo a un lado. Me acordé de todo, eres todo tú. Lena atacó a su amiga que la envenenó hace unos años. Estalló una pelea entre las mujeres. Yure, asustada por la anfitriona que le prometió mucho dinero, sorprendió a Lena con una sartén. Lisa yacía en el suelo, su exnovia Yure, quien perdió el conocimiento por el golpe, ayudó a la mujer a salir. Estaba terriblemente asustado por lo que había sucedido. Lisa dijo que nos deshiciésemos de ella, le arregló la ropa después de la pelea, y resultaste ser muy ingenioso. Llegarás lejos. En el sentido de alejarme, no entendía Yure, matar a sangre fría. Lisa dijo que, como respondió el tipo que acudió a ella, pagaré el doble. Si haces lo que le pido, nadie buscará familiares. Ella no lo tiene, nadie lo necesita. ¿Y cómo explico su desaparición? Vicky negó a Yure, corre con ella como loca. Piensa en algo que decir. Sumerla o se escapó. Pagaré tres veces más. Terminemos con esto rápidamente. Yure no pudo resistirse al dinero, estaba dispuesto a todo por el bien de la riqueza. Las palabras de Elizabeth Ivanovna lo calmaron un poco y aceptó. Decidieron estrangular a la desafortunada mujer con una almohada para que no quedaran rastros de muerte violenta. Al ver esta foto, Elizabeth inmediatamente salió corriendo del apartamento porque temía que Vic a la recordara. La niña inmediatamente corrió a ayudar. Y llamó a la policía y a una ambulancia. Yure le agarró la cabeza y se sentó allí hasta que llegó la policía. Vic, ¿entiendes?, comenzó a poner excusas, él no soy yo. Bueno, por supuesto, maldijo Vicka, ¿no fuiste tú quien se sentó con una almohada frente a esta desafortunada persona? Sí, es toda esa mujer rica que se escapó, me obligó a hacerlo. Ella prometió pagar mucho. Sería suficiente para ti y para mí. Ya sabes lo completamente loca que estás con tu dinero, lista para privar a una persona de la vida. Vicka se negó a creer lo que estaba sucediendo, pero el destino del novio la preocupaba en ese momento. Yad estaba menos preocupada por la salud de un extraño que no daba señales de vida. Durante el interrogatorio, Yuri rápidamente entregó a Elizabeth a Ivanovna. Dijo que su exnovia conoció a esta mujer rica y, a través de Xiusa, la policía llegó a Adolf, una asesina fallida dos veces que contrató a un conocido. El abogado negó cualquier participación de su cliente en esta historia. «Mire a esta persona», dijo el abogado, señalando a Yuri. «Él podría relacionar a mi cliente, una mujer rica e influyente, con este canalla». Que estas personas pertenecían a diferentes estratos sociales, pero durante siglos se confirmó que Elizabeth a Ivanovna estaba en el apartamento en el momento del crimen y se escapó tan pronto como entró. Sin embargo, el costoso abogado no recibió su salario en vano y durante algunos en ese momento Elizabeth a Ivanovna se quedó sola. Vicka visitaba a Elena enferma en el hospital todos los días. El exhuesped estuvo en coma durante una semana. Su condición era grave. Todo se vio agravado por un envenenamiento ocurrido hace unos años. La droga causó daños importantes al cuerpo de Yuri. Mientras que durante la investigación él estaba en la temporada, la investigación contra Xiusa se prolongó. No hubo nada que Ted fuera defendida por su abogado. Las palabras de Yuri no importaron, por lo que siguió siendo el principal sospechoso. El joven intentó ponerse en contacto con Vicka y le pidió invitarla a una reunión, pero ella se negó constantemente. Ella borró para siempre al novio de su vida. La policía sospechaba que Elizabeth podría ser la culpable de todo, pero Xiusa y Yuri no pudieron probarlo. También afirmaron que eran inocentes. Sólo querían ganar dinero porque les prometieron una generosa recompensa. Sólo quedaba esperar a que regresara la víctima. Así que tal individuo. ¿Cómo es que Isabel no se acercó? Evidencia indirecta directa nada. A Vicka no le preocupaba el destino de Yuri. Ella lo consideró un traidor y canceló la boda. Su amado cambió, se puso muy nervioso y cada vez más a menudo salía de casa. La mujer mintió y dijo que quería crear una fundación benéfica. Por eso necesitaba la ayuda de un abogado. Serga la apoyó, incluso elogió a Lisa y estaba orgulloso de tener una esposa tan buena. Colgó la llamada y empezó a dormir más, pero la llamada se repitió. Mientras Vicka intentaba ignorar el teléfono, no podía conseguir el sueño. Miró la pantalla e inmediatamente saltó de la cama. Llamaron desde el hospital donde yacía su ex invitada. Ah, yo voy yo ir, dijeron por teléfono. Sí, tengo algunas noticias. Vicka preguntó, sí, y una mujer muy buena a quien usted visitó volvió en sí y respondió con alegría. Todavía está muy débil, pero pidió llamarlo urgentemente. Aún no hemos informado al investigador que su testigo principal está listo para testificar. Elena quiere hablar contigo primero. Vicka estaba muy feliz de saber finalmente el nombre del paciente con el que había vivido durante tantos años. Recordó que a Vicka no se le permitió terminar todas las preguntas y prometieron responderlas en la reunión. Inmediatamente se preparó y después de cuarenta minutos ingresó a la sala sin siquiera imaginar qué historia tendría que escuchar. Hola, dijo Vicka con una sonrisa sincera. Me alegra mucho poder conocerte finalmente. Hola, respondió Miguel. Yo también estoy muy contento. No puedes imaginar lo agradecido que te estoy, pero necesito tu ayuda nuevamente. Por supuesto, haré todo lo que sea necesario. Elena lo recordaba todo, incluso el momento en que vio a Annette en la cocina. Le contó a Vicka su historia. Al principio sintió lástima por esta mujer. Elizabeth necesita ser castigada, concluyó Vicka. Ella te rompió la vida. No cabe en tu cabeza. Estaba lista para matarte y dejar al pobre bebé sin madre. Quiero que encuentres a Cerga. El debe saber que estoy viva, dijo Lena. Bueno, ¿cómo se supone que voy a hacer eso? Preguntó tristemente Elizabeth a Ivanovna. No me dejan acercarme a él. Todo lo que necesitas hacer es darle una nota, dijo Lena, entregándole una carta en un sobre. Él no te creerá. Pared sabe cómo inspirar su opinión. Creo que durante tantos años ha demostrado su confianza en él. Lena le entregó la carta y dijo, ¿cómo puede encontrar a Cerga para que se vaya a casa? No tenía sentido. Lisa definitivamente no habría permitido esto, así que hubo que buscar al hombre en el trabajo. Ella volvió a contar su historia. La policía acudió inmediatamente a Elizabeth a Ivanovna y Vicka no tuvo dificultades para encontrar a Cerga en su lugar de trabajo. En ese momento, cuando arrestaron a André, su marido ya corría al hospital para ver a su examante. —¡Lena! —dijo Sergei sin contener las lágrimas. —Durante tantos años, pensé que algo me había dejado con mi hija y sacudido a mi amante. —¡Qué maldiciones solté en tu dirección! —¡Perdóname! —¿Puedes decir que tus deseos me alcanzaron? —Lena intentó reírse. —Dime qué te pasó, dijo. —La infortunada volvió a contar su historia, transmitiéndola una vez más a través de sí misma. Cerga estaba dispuesto a matar a Dier, pero Lena lo calmó. —Ella recibirá lo que se merece por todo lo que hizo, le aseguró Lena. —Sí, dijo el enfurecido Cerga. —Pueden estar seguros de que intentaré que sigan hablando durante mucho tiempo. Se tomaron de la mano. Ambos tenían los ojos húmedos. Todo el personal del hospital no pudo contener las lágrimas ante el conmovedor encuentro entre los exmaridos. Cerga y Lena se reencontraron. —Desafortunadamente, las consecuencias del envenenamiento del cuerpo fueron graves y la mujer necesitó un tratamiento y una recuperación prolongados, dijo el médico. —No creo que su exesposa pueda volver a la vida normal. —¿Qué especificaste después de la droga que Elena fue envenenada? —preguntó Sergei. El funcionamiento de casi todos los órganos se vio alterado en ella. —No podemos restaurar el cuerpo, dijo tristemente el médico. El coma añadió algunas complicaciones. —En general, no todo es justo. —Dígame cuánto hay que pagar para que todos los órganos funcionen, insistió Sergei. —Pagaré por todo lo que sea necesario. —Ya lo entiendes. —No todo se puede solucionar con dinero en nuestra ciudad, respondió el médico. —Serga no se desesperó. Y tan pronto como los médicos dieron el visto bueno para transportar a Lena, él tomó medidas. Cuando se mudaron a Europa, había especialistas y medicamentos disponibles. Sin embargo, lograron cambiar la situación en una dirección positiva. Yuri recibió una sentencia suspendida, ya que pudieron demostrar la culpabilidad de Elizabeth. La enviaron a la colonia y Yuri le pidió perdón a Vika, pero ella se negó a tener nada que ver con él, considerándolo un traidor y un asesino fallido. Yuri también trató de extorsionar a Elena, pensando que ella no sabía que él había intentado matarla. El guardia lo ahuyentó y Sergei intimidó a Yure. Sergei estaba agradecido de haber sobrevivido a toda esta terrible experiencia. Sergei también echó a Xiusa porque estaba preocupado por el destino de su hija, lo que no le sentó bien. Sin embargo, aún así le dio el dinero prometido por su esposa. Si Xiusa no hubiera querido ganar dinero extra, Sergei nunca habría encontrado a su amada Lena. Lena no olvidó la amabilidad de Vika y la invitó a vivir en la casa de su marido, lo cual Vika aceptó. Vika le enseñó a Milania a leer y dibujar. A Sergei y Elena no les molestaba la presencia de Vika en la casa, pero creían que ella debería pasar su juventud haciendo algo más que servir a los demás. Vika estuvo de acuerdo y dijo que no quería trabajar como empleada doméstica por el resto de su vida. Sergei estuvo de acuerdo con ella y dijo que tenía a alguien en mente para ella, un joven que ya estaba interesado en ella. Decidieron presentarlos en una fiesta el fin de semana siguiente. La relación entre los jóvenes floreció y, después de unos meses, el chico le propuso matrimonio. Vika se mudó de la casa de Lena y Sergei comenzó la vida que merecía, pero continuó en contacto con su familia. La vida transcurría tranquilamente y todos estaban felices, intentando no recordar la triste historia que les había sucedido. Pero un día, Vika dijo que quería ir a una ciudad vecina para someterse a una cirugía ocular. Lena se sorprendió y sugirió que Sergei organizara la operación en Israel o Turquía, donde el equipo y los médicos eran mejores. Sergei estuvo de acuerdo y dijo que no le resultaría difícil. Sin embargo, Vika se negó, diciendo que apreciaba todo lo que habían hecho por ella y que la corrección de la visión no era una operación seria. Ella planeaba ir en tren al día siguiente y solo quería avisarles. Sergei estaba preocupado y dijo que no la dejaría viajar en un tren tan lleno de gente. Vika se rió y le aseguró que no iría en el tren. La gramática mejorada del texto es la siguiente. El conductor del coche es una persona fiable. Confío mucho en él y espero que no me lleve a Israel. La niña se rió de eso. Necesitamos pensar en ello. Sergei bromeó por la mañana con el conductor. Conducía para Vika. Unas horas más tarde, se levantó y el resto de la familia estaba viendo perezosamente el noticiero local, preparando el desayuno para toda la familia. Cuando escuchó las palabras del locutor, el cucharón se le cayó de las manos. Se volvió hacia la televisión y subió el volumen. Sergei también decidió ver qué era lo que tanto le interesaba. La voz del locutor le contó a su esposa sobre un terrible accidente ocurrido hace unas horas. El automóvil cayó debajo de un camión, el conductor murió en el acto y la pasajera, una joven de 29 años, sobrevivió pero se encuentra en estado de extrema gravedad. Necesita una transfusión de sangre. El marido respondió a la vida y continuó estudiando la revista. ¿No lo entiendes? Esta Vika es tu auto y tu conductor, tuvo un accidente. Lena terminó y rompió a llorar, tal como lo hizo ella. Hoy finalmente llegó a Sergei. Necesitamos ir urgentemente al hospital. La trasladaremos a la mejor clínica. Todo estará bien. La salvaremos, seguro. Sergei se lo extendió a Koulye, es una lástima. Dejó esposa y un hijo. Necesitamos cuidar de ellos, pero no lo salvaremos después de eso, y Vika aún puede salvarse. Suministros de sangre para ayudar a tu amigo, repetía un joven empleado del departamento de admisiones. Puedes simplemente donar sangre para reponer nuestro banco. Quiero ayudar a esta chica en particular, respondió Lena, y quiero responder de la misma manera. Bueno, ve a la sala de tratamiento. Te tomaré sangre para analizarla y asegurarme de que encaja, el estudio demostró que Blood y Guidoi son chicas perfectamente compatibles. Pueden visitar a la víctima en un par de días. Necesita volverse un poco más fuerte. Todo este tiempo, Lena no pudo encontrar un lugar para sí misma, culpándose por esta tragedia. Sergei también estaba preocupado, pero trató de calmar a su esposa con la familia. El conductor fallecido fue indemnizado. Organizaron un funeral y prometieron ayudar en el futuro. Resultó que el motociclista que voló hacia el carril contrario fue el culpable del accidente. Nicolai intentó girar el volante para no atropellarlo y chocó contra el camión. Todo esto sucedió en un instante. El conductor ni siquiera tuvo tiempo de comprender lo sucedido. Vika tampoco se dio cuenta de lo que se había convertido en un participante en el incidente con el motociclista. No pasó nada. No tenía ni un rasguño, pero ahora fue juzgado por culpa de un accidente fatal. Dos días después, Lena llegó a Vika con regalos. Primero acudió al médico tratante para conocer el estado de su amiga. Con la niña todo irá bien, aseguró el médico. Tendrá una dinámica positiva en un par de meses. Gracias, doctor, respondió Lena. Y usted es fantástico por decidir ayudar a su hermana, dijo el médico. Aunque tenemos nuestras propias reservas de sangre. Debes haber confundido algo. Vika no es mi hermana, dijo Lena. Ella hizo mucho por mí, así que no pude ayudarla. El médico sacó unos papeles, los estudió atentamente y se los mostró a Lena. Sabe, revisé sus pruebas varias veces y creo que, después de todo, son familiares, repitió el médico. ¿Cómo es posible? No lo entiendo. Crecí en un orfanato y estoy segura de que no tengo parientes, dijo Lena. Nunca te aconsejé que te hicieras una prueba de ADN. Para disipar todas las dudas, el especialista insistió en su opinión porque su sangre es muy rara y similar en composición a la sangre de Victoria. Esto solo ocurre cuando los pacientes son parientes cercanos. Elena, sin entender nada, entró en la sala. Todo parecía el sueño de una mujer. No podía imaginar que pudiera tener una hermana. Decidió hablar con Vika para hacerse una prueba de ADN. Hola Vika, sonrió Lena cuando entró. Se alegró mucho de ver que Vika tenía cara. Hola Vika, respondió Lena, quien todavía no podía apartarse de la información recibida. Todo está bien. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Hay un poco de debilidad y te duele el cuerpo? No es sorprendente si recuerdas lo que viviste, dijo Lena y se arrugó un poco. Pero contigo, ¿qué veo? Tú mismo no eres tuyo. Vika vaciló un poco. Si te consideras culpable de lo que pasó, ni lo pienses. No tienes nada que ver con mi destino. Sí, nosotros, seriosa, nos sentimos culpables. Nunca más te disuadiremos. Sabes que doné sangre para ti, dijo Lena. Sí, te estoy muy agradecida sinceramente, dijo la niña. Esto es lo menos que pude hacer por ti después de que me ayudaste. Entonces, el médico me dijo que nuestra sangre es muy similar a la tuya. Podemos ser parientes. ¿Podrías asumir esto? No, mi madre nunca me habló de mis hermanas. Yo estaba en casa y no sabía nada de mis padres. Todo lo que sabía era que mi madre me abandonó inmediatamente después del nacimiento, dijo Vika. Tal vez podamos ir allí para que reúnan los documentos y averigüen quiénes son tus padres, sugirió Vika. Con las capacidades de Serga, esto no será difícil de lograr. Tienes razón, pero tengo una petición. De lo contrario, durante toda mi vida, y más aún, puede resultar que el médico se haya equivocado, dijo Lena. Serga les ayudó con su petición. Él mismo se interesó por esta historia. El marido encontró una buena clínica donde los analizaron. Entonces, queridos, entró en la sala de Vika donde estaba su esposa y mostró solemnemente un sobre con los resultados de las pruebas. Ahora descubramos la verdad. Seriosa, no nos cansemos de la impaciencia de Lena, dijo Vika. Bueno, puedes averiguarlo. Vika ardía de curiosidad. Bueno, ¿por qué estás tan aburrido, Serga? Y qué intrigante. Ahora todavía debería haber una pausa comercial. No mires la televisión. Ahora te daré un sobre y tendrás una pausa publicitaria. Lee el resultado. Al principio, Serga lo leyó él mismo. Pasó un poco más de tiempo y levantó la vista hacia ellos. Ya estaban entrelazados en sus brazos y lloraban de felicidad. Serga también derramó una lágrima abrazándolos. Al oír el ruido, la enfermera miró hacia la sala. Los felicitó y confirmó que su médico rara vez comete errores. Ni siquiera sabía lo que pasa en la vida. Serga ya estaba asombrado. Nunca lo hubiera pensado, dijo. Vika añadió, ni siquiera nos parecemos. Pero si tú te pareces así, Serga entrecerró un ojo, entonces hay algo en común. Los tres se rieron. Vika se agarró una costilla rota que le dolía con una risa aguda. Lena miró a su hermana con una sonrisa. Ayer era huérfana y hoy tenía una hermana. Sí, y qué maravilloso. Es un verdadero milagro. Lo más probable es que tengamos un padre o una madre en común, dijo Vika. Así que hay muy poca similitud. Sigo pensando que mamá. Ella era igual de. De cabello oscuro y ojos azules, como tú. Al contrario, papá es rubio. Cereza, vayamos al orfanato donde creció, preguntó Lena. Necesito saber quiénes eran mis padres. Por supuesto, estuvo de acuerdo mi marido. Haré que entreguen todos los archivos al día siguiente. Lena y Serga se reunieron en el camino, esperando con impaciencia las noticias. Estaba muy feliz de encontrar a su hermana y preocupada por su destino. La propia Vika intentó recordar al menos algunas historias de su madre sobre una posible hermana. Recordó que una vez, en una pelea, la abuela le reprochó a su madre su mal comportamiento, traicionando el significado de la palabra. Y de repente no dicen nada. Cereza no dejó de tocar el piano de Lena. Dicen que él la calmó. Serga, esos datos deberían conservarse. Entonces, este destino se hizo amigo del hilo de pescar. Ella me distrajo. Entonces tú mismo lo sabes todo. La mujer que trabajaba en el orfanato reconoció a Lena. Se alegró de verla e invitó a los invitados a tomar el té. Preguntó cómo les fue la vida a sus mejores amigas. Lena no entró en detalles y simplemente dijo que sus caminos se separaron. La empleada aceptó ayudar a encontrar información sobre su madre y profundizar en los archivos. Resultó que la madre de Vika, una joven de 16 años, quedó embarazada por estupidez. Luego no le hicieron el aborto, por lo que tuvo que dar a luz inmediatamente en el hospital de maternidad. La rechazaron en el orfanato. Habiendo recibido a esta madre, fueron al hospital de Vika y, comparando los datos recibidos, se aseguraron de que tenían una sola madre. Se abrazaron fuertemente y nunca más se separaron. El destino les jugó una broma cruel, pero ahora se tienen el uno al otro. Milania se alegró de saber que Vika es su tía y, un año después, Lena también tuvo un sobrino llamado Igor. Si te gustó la historia, por favor apóyame con el botón me gusta. Para ti es solo una acción, pero para mí es muy importante. Gracias.